Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de lectura de veredicto para Luis Humberto Raquil, de 36 años, quien en mayo de este año fue detenido por mantener 39 plantas de marihuana, más 2,412 kilos de la misma droga procesada y dos sistemas de cultivo en su domicilio. Los jueces lo condenaron por este delito. La verdad es que hay que esperar la dictación misma de la sentencia, es un veredicto condenatorio, se ha condenado por un delito de tráfico ilícito de droga, que se ha subsumido la otra conducta también que se le hizo la imputación al acusado, que tenía que ver con el cultivo de plantas del género cannabisativa. Lo cierto es que uno deja conforme en que hay un veredicto condenatorio y que también es por un hecho grave como fue el tráfico ilícito de droga. Fue una denuncia anónima la que permitió a carabineros investigar y detener al sujeto. Con el veredicto la verdad es que la defensa iba por otro camino, digamos, en cuanto a su teoría del caso. Lo cierto es que el planteamiento de la defensa era por considerar que este concurso de delitos como lo planteó el Ministerio Público, más bien eran constitutivos de alguna de las circunstancias comisivas, digamos, establecidas en el artículo 8 de la ley de 20.000, es decir, estar en presencia de un cultivo o autocultivo. La droga la mantenía en su domicilio de la población Gobernador Viel, sector norte de la ciudad de Punta Arenas. Por este delito el Ministerio Público pide una pena que parte en los cinco años y un día de cárcel. Sin embargo, la colaboración sustancial en el caso y la irreprochable conducta anterior permitirían rebajar la sanción.